Hay golpe, hay base. Sí, Robles dijo, ¡ay, ay, ay! ¿En serio? ¡Línea! ¡Ya viene Raíl al Proto! ¡Luciendo en el jardín izquierdo! Aquí ya no lo viste dudar. No, 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 no. Aquí sí mi respeto es para el Proto. Prácticamente hincado. Se limpia el uniforme. Hace buen lance porque era un buen contacto. Teacher aquí. Le iban a poner hombres en los primeros dos sacos. Se la juega el Proto. Hace un gran fildeo. Y baja el primer lado.